Hoy estamos aquí en el Museo Arqueológico de Cástulo para comenzar el curso de catalogación y laboratorio de arqueología. Bueno, pues en este curso se pretende proceder al conocimiento y realización del proceso de catalogación de materiales recuperados en las distintas intervenciones arqueológicas de Cástulo. Pues desde juventud, de esta manera, ponemos en conocimiento a los jóvenes linarenses del patrimonio histórico que posee Linares. Agradecer a los concejales y al primer centroalcalde que nos acompaña hoy de la corporación municipal, con cuya presencia ratifican el compromiso del Ayuntamiento de Linares con la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de Linares y, por tanto, de la provincia de Jaén. Yo quisiera evidenciar la importancia del curso que se va a desarrollar a partir de hoy, un curso que tiene dirigida su visión hacia los más jóvenes, hacia jóvenes entre 18 y 30 años, que es una forma de inyectar la inquietud por conocer el patrimonio, como digo, garantizando el presente y el futuro de la puesta en valor del patrimonio arqueológico de la provincia de Jaén. Y, en segundo lugar, evidencia, como digo, la importancia de este curso. Un curso en el que es una ventana abierta al conocimiento de la historia de Linares y de la historia de Jaén. Si importantes son las excavaciones, más importante es, aún si cabe, el conocer, el profundizar en el conocimiento de aquello que se encuentra. De ahí que este curso de catalogación y laboratorio permita difundir aquellos criterios que permitan la interpretación y, con ello, el profundizar en el conocimiento de la historia de Linares y de la provincia de Jaén. De ahí que, desde la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, valoremos positivamente la celebración de este curso y, también, con mi presencia en su inauguración, el ratificar el compromiso de colaboración. La suma de esfuerzo entre el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía es fundamental para seguir trabajando en singularizar nuestra provincia en algo que nos ofrece de forma única, cual es todo lo que es el conocimiento de la cultura íbera. Una singularidad que está llamada a ser un icono a nivel mundial de la difusión y el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Linares y de la provincia de Jaén. Bueno, pues, efectivamente, el tema de Cástulo es que cualquier intervención que se hace, pensamos en el presente, pero es más también una planificación de futuro, por las dimensiones del yacimiento de Cástulo. Estamos hablando de que anualmente no llegamos ni al 1% en cuanto a lo que supone las dimensiones del yacimiento en sí mismo. Lo que está claro es que desde la Junta de Andalucía el Museo Íbero, junto con el yacimiento de Cástulo y el yacimiento de Puente Tabla, son los tres referenciales provinciales que, como digo, van a conformar una oferta única, singular, en el conocimiento y difusión del patrimonio íbero, que, como he dicho, está llamado a ser uno de los iconos de la provincia de Jaén en cuanto a su importancia turística, pero también en cuanto a su importancia cultural y como un auténtico yacimiento de empleo. Hablamos que la cultura se pone al servicio del desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén, singularizando la oferta cultural que supone tener en Jaén tanto el Museo Íbero, cuando él mismo tenga la exposición permanente, algo en lo que estamos trabajando, junto con el conjunto arqueológico de Cástulo y el conjunto arqueológico de Puente Tabla. Estamos en ello, estamos en ello, estamos intentando conseguir la implicación y la financiación necesaria para continuar con las excavaciones durante no solamente este año, sino de una forma planificada o los años sucesivos. Al menos si tenemos una campaña por la Universidad de Jaén. Efectivamente, eso siempre, es igual que colaboramos siempre con la Universidad de Jaén, vamos a seguir haciéndolo hasta ahora y espero que durante muchos años.